Hi, que onda que hay gente de YouTube, soy ShinySig y sean bienvenidos a este nuevo video y en esta ocasión como pueden ver en el título, hoy vamos a ver 5 mods que van a mejorar tu experiencia de juego dentro de este Resident Evil 3 Remake, así que sin nada más por el momento, ¡vamos a comenzar! El primer mod que te traigo es uno que ya revisamos en el video de mods que subí a este canal y se trata del Zoomed Out, el cual hace que nuestra cámara se vea más alejada dejando así que se vea la mayor parte del cuerpo de Jill y teniendo más rango de visión en pantalla nos sirve mucho también para disfrutar un poco más de las skins que tengamos instaladas Nuestro siguiente mod se llama No Aim Zoom, ¿y de qué trata este nuevo mod? Pues bueno, ya todos sabemos que cuando Jill apunta con cualquier arma, se hace un zoom justo enfocando la mira de dicha arma y cuando dejamos de apuntar la cámara regresa a su posición original entonces, como su nombre lo indica, este mod lo que hace es eliminar ese zoom al apuntar posiblemente para muchos esto no sea demasiado bueno o que no les gustaría a muchos porque te quita un poco de precisión, pero en un momento verán por qué lo recomiendo Nuestro tercer mod que mejorará nuestra experiencia de juego se llama Classic UI y ya podrás darte cuenta que se tratará de una interfaz de usuario clásica y sí, esta interfaz contiene los colores clásicos del juego original de Playstation 1 para el inventario, la selección rápida de armas y el baúl Vámonos con nuestro cuarto mod que es uno de los más importantes porque si bien sabemos el juego tiene una rejugabilidad muy grande y gráficos impresionantes, pero podría estar casi seguro que a más de uno no le terminaron de convencer las configuraciones de iluminación y color que trae por defecto el juego Entonces, el mod que utilizaremos aquí se llama Reshade Este como tal es un programa que primero deberemos instalar en nuestro equipo y después descargar las configuraciones que debemos instalar dentro de nuestro juego consiguiendo que cuando lo activemos podemos ver una notoria diferencia de colores e iluminación haciendo aún más disfrutable nuestro gameplay Ahora, cuando nosotros activemos estos shaders van a venir activas todas las opciones todas las opciones que ahorita te voy a mostrar Lo que hace es que nos da un detalle de sombras en todas las texturas Claro, se ve mejor para algunos pero aumenta muchísimo la carga del trabajo para nuestro procesador y esto haría que se realentice el juego Así que yo recomiendo encarecidamente de que desactiven esas dos opciones que muestro en pantalla Ok, así el juego va a seguir teniendo la iluminación correcta y va a correr perfectamente sin necesidad de que tengamos esas sombras extras Nuestro último mod logra darle un toque especial y personal a nuestro juego pues las skins que Jill y Carlos pueden llegar a tener son bastantes y ya quedaría en decisión de cada quien cuál sería la skin perfecta para jugar Ahora, quiero que tengan un vistazo de cómo luce el juego cuando tenemos activados ya todos los mods que les mencioné y aquí tengo que aclarar algo con respecto al mod que te quita el zoom al apuntar Cuando nosotros mezclamos los mods de zoomed out y el de zoom sin apuntar volveremos a tener un efecto de zoom al apuntar pero este será en menor medida teniendo así otra vez un poco más de precisión que a cuando no teníamos nada Espero ya esta recopilación de mods haya sido de tu agrado Ya sabes que los links los puedes encontrar en la descripción Y pues nada, no se olviden de darle like, favorito, suscribirse y comentar y nos vemos en el siguiente video Chao 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 ¡No! ¡No!